La macana, o sea, viene el nombre así, de los anti-usadores, el nombre cambia de cicat, que es la técnica. La macana, o paño, se llamaba antes, porque era, que utilizábamos bastante en todo este barrio, por la vestimenta, que usaban el follón, entonces, se hacía, era el trabajo que se hacía de la macana. En este momento es el primer paso de la macana, el primer proceso, el inicio, se llama urdiembre. O sea, aquí va el diseño que yo voy a hacer, o sea, aquí, qué dibujo voy a hacer. Y también uno, como me diré, le va tratando de hacer, de sacar mejores colores, de mejores diseños, para que la gente lo apetezca. Estoy dibujando yo con la kabuya. Entonces, de aquí va ya el, la macana ya, figurándose. Se utiliza la kabuya, esto es la fibra del penko. Esto le ayuda a, que no se concentre el tinte, cuando uno se va a teñir, porque hay que hacerle hervir. Entonces, esto no se, pasa como se, no se pasa el tinte. Aquí está ya, acabado el diseño. Entonces, luego se le tiñe, y se le abre, y se quedan los puntos blancos. Estos son los que estaban anudados con la kabuya. Entonces, este es el diseño. De aquí va el tejido. Entonces, luego del tejido, vuelto, se le anuda con la urna. Aquí estoy tejiendo, o sea, ya, la macana ya, para el término. Ya es el chaperchi, o sea, para sostenerse, para templarse. O sea, esto es lo que usted le, le ayuda a la macana. Claro, para que la, vaya apareciendo el tejido, como se, temple como una máquina, una, sea como una tela. Es la, el pillador, la calloa, es para, para aplazar remelos, para ir tejiendo. Es el finalia de la macana, el anudar con la uña. Se va contando los pares. En esta, o sea, mucha concentración, tiene que estar bien concentrada. La macana es importante que haga una sola persona, para que se termine todo correctamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Gracias por ver el video.